Nace la UTEP, contanos cómo es, de qué se trata y quiénes la conforman. ¿Qué tal? Sí, como dijiste, nace la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. El lanzamiento nacional se dio el 21 de diciembre del año pasado en el Estadio de Ferro con un acto multitudinario. La conforman distintas organizaciones sociales, principalmente las que veníamos en el marco de unidad de los que eran los Cayetano, o sea, lo que es Somos Barrio de Pie, la CCC, Movimiento Evita, junto a otras organizaciones como el MT, la Dignidad, la CT de Verón, un sinfín de organizaciones sociales del campo nacional y popular, que entendimos la necesidad de que surgiera un sindicato, en este caso la UTEP, que representara y defendiera los derechos de los trabajadores de la Economía Popular, de aquellos que hemos avanzado en conquistas durante los últimos años, pero que todavía falta un poquito más, sirvo para decirlo más, en reivindicaciones para todo este sector que ha sido el más castigado durante los años de ajuste al macrismo. Las organizaciones sociales que nos hemos unido ese 7 de agosto de 2016, como te decía, fue una gran marcha de San Cayetano, y que después hemos trasladado a los distintos distritos, fundamentalmente donde gobernaba Cambiemos, acá en La Plata lamentablemente, Garro sigue gobernando en la ciudad de La Plata, por eso vemos con una suma necesidad que la UTEP se afiance en esta ciudad, en una ciudad que ha estigmatizado y reprimido a feriantes, a manteros, a cooperativistas que los ha despidido, en fin, todo un sector de trabajadores de la Economía Popular que han sufrido en carne propia las políticas de ajuste, de insensibilidad social que ha llevado adelante el gobierno de Julio Agarro, que se ha olvidado, ha abandonado sistemáticamente los barrios populares de la región, transformando a la ciudad de La Plata y toda esta región en de las ciudades y regiones del país con más desempleo, con más miseria, con más pobreza de todo el país. Por ejemplo, lo que es la región de La Plata, Berizo, Ensenada, nosotros hacemos, desde Somos Barrepierre, realizamos un relevamiento nutricional, y por ejemplo, el último del año pasado nos dio que casi el 56, 57% de los pibes que asisten a comedores y centros comunitarios presentan cuadros de malnutrición, es decir, sobrepeso, obesidad, fruto de comer mal, como dijiste vos, comer salteado, o comer una dieta basada en lo que es harina, carbohidratos, torta frita, y no tener comidas que te aportan nutrientes como te aportan la carne, los lácteos, las verduras, que son los productos que más han aumentado en la canasta básica. Todos han aumentado, pero los mayores aumentos se han dado en lo que es la carne, los lácteos, las verduras, por eso vemos en el país que se han implementado lo de la tarjeta alimentaria, que nosotros lo vemos muy positivo, las primeras compras que hacen las compañeras, las mujeres que tienen esta tarjeta, van enfocadas a lo que es la carne, los lácteos, todos los alimentos que todo este tiempo el macrismo privó a las clases populares, ahora lo estamos volviendo a recuperar. Va a llevar tiempo, obviamente, porque el desastre que nos han dejado, las emergencias que nos han dejado son muy profundas, pero de a poco, con la participación de todos los sectores, de todos los espacios sociales, políticos, religiosos, todo lo que tenemos trabajo en el barrio, en el territorio, vamos a ir levantando esta situación para, en definitiva, que cada compañero, cada compañera, cada persona que vive en los barrios populares tengan cada vez más derechos. ¡Gracias!